¿Quieres saber cuáles son los mejores suplementos para la diabetes? ¿Y cómo funciona cada uno? ¿Y en qué dosis te la tienes que tomar? Pues entonces no te pierdas este vídeo. Muy buenas a todos, soy el Dr. Víctor Bravo. Bienvenidos a vuestro canal de endocrinología de diabetes y de nutrición. Hoy vamos a hablar de dos cosas, principalmente de diabetes y de nutrición. Principalmente, para eso se llama el canal de endocrinología de diabetes y nutrición. Suplementos, diabetes. Hay una cosa que todavía no nos termina de quedar clara y es que, lo que digo siempre, los suplementos están en el pico de la pirámide de la importancia en cuanto a la salud. Y la diabetes no es una excepción. Al final los suplementos, es verdad que nos pueden aportar cosas útiles en un punto dado. Y yo te voy a soltar aquí 10 suplementos que te pueden servir si tienes diabetes. Tanto tipo 1 como tipo 2. Pero esto no significa que ahora tú te hagas una lista y te has que chupar una ristra de suplementos, de fármacos y de todas estas cosas. Yo te quiero explicar en este vídeo así de forma resumida, puntual, esquemática, para qué sirve cada uno de ellos. Pero no significa que te los tengas que tomar todos, ¿vale? Porque, como digo siempre, no son necesarios, pero pueden ayudar. Entonces, tú no has controlado primero la dieta, el ejercicio, el descanso, los ritmos circadianos, el puerto al sol, tener buenas relaciones sociales, gestionar el estrés, todas estas cosas que digo siempre, si no las has gestionado todavía, todo lo que diga en este vídeo no va a valer para nada, ¿vale? Entonces, siendo ya cierto que estás controlando eso, ¿vale? Que te veo, te conozco. Entonces, justo en ese momento, ya puedes empezar a sacarle partido a esto de lo que vamos a hablar hoy. Y además te digo más. En Instagram, donde me puedes seguir aquí, ¿vale? En Instagram vamos a hacer un directo de una horita y pico con el Dr. Alex Yáñez de la Cal, en donde hablaremos de estos suplementos y muchos otros más, que te recomiendo verlo en directo. Así que sígueme en Instagram y no te lo vayas a perder. Y suscríbete a este canal de YouTube porque, 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 además de explicarte en este vídeo estos suplementos que vamos a ver ahora, hablaremos por separado haciendo un vídeo de cada uno de ellos en específico. Así que suscríbete, deja tu like y no lo olvides. Así que vamos a ver el primero. Y uno de mis favoritos es la berberina. La berberina te sonará mucho, ¿por qué? Pues porque es la prima hermana de la meformina, ¿vale? De la meformina. ¿Y qué era la meformina? Pues la meformina era el primer tratamiento de primera línea de la diabetes tipo 2. Dieta, ejercicio y meformina. ¿Qué hacía la meformina? Lo que hacía la meformina, y lo que hace también la berberina, por lo tanto, es mejorar la sensibilidad a la insulina en el hígado. Quiere decir, hace que el hígado se entere más pronto y más rápido que tiene la glucosa alta. Y entonces permite que tu hígado, que te lo voy a dibujar aquí, permite que tu hígado, que es este señor de aquí, que tenemos que tenerlo contento. No como cuando lo infiltramos de grasa. Así que este que explique el vídeo, el hígado graso, puedes verlo aquí. Si tu hígado está feliz y contento, eso permite que la glucosa pase para adentro y no se te acumule en la sangre. Ya sabes que si tienes la glucosa muy alta en la sangre, es cuando se produce la diabetes. Entonces, la berberina permite que esta captación de glucosa por el hígado se produzca de mejor forma. ¿Y a qué dosis te la tendrías que tomar? Pues bueno, pues igual que la meformina aproximadamente. Unos 500 miligramos por comida. Incluso se podría subir un poco más. Pero bueno, la meformina se puede llegar incluso hasta 3 gramos al día, dividiéndola por comida. La berberina se toma de forma más o menos parecida. Así que bueno, es uno de mis favoritos. También ayuda con el colesterol y también ayuda a la pérdida de grasa. Entonces, es uno de los suplementos que a mí más me interesan dentro de la diabetes. Especialmente la diabetes tipo 2. Otro suplemento, el omega... Omega 3. El omega 3 a una dosis de entre 1 y 3 gramos al día. ¿A qué me puede ayudar el omega 3? Primero, es antiinflamatorio. Permite una mejor función del endotelio. Es decir, esas celulitas que recubren por dentro tus vasos sanguíneos. Va a mejorar esa función. Te va a desinflamar. Te va a antioxidar. Y además, va a producir una reducción de los triglicéridos. Sí, ya sabes. Esos que produce el hígado cuando tenemos hígado graso. Que produce muchísimo más de la cuenta. Y ayuda a bajar los triglicéridos. Así que es un suplemento que nos puede interesar. No hay que tomártelo siempre. Si ya lo estás consumiendo por la dieta. Si tomas, por ejemplo, pescado azul. O si eres una persona vegana y lo consumes en aceite de alga. Pues te puede servir también. Entonces, es un suplemento que a mí personalmente me ayuda, me sirve. ¿Vale? Entonces, otro suplemento muy guay. Y esto realmente se puede consumir en las comidas. Es con la especia. Es decir, el ajo, la canela y la cúrcuma. Estos tres suplementos son muy interesantes. Sobre todo si los añadimos a nuestras especias en las comidas. Especialmente, uno de los que más me gustan. Y uno de los que más me llama la atención. Y de los que más evidencia científica tiene. Es la cúrcuma. La cúrcuma, la curcumina, que es su compuesto activo. La curcumina puede llegar a producir efectos tan antiinflamatorios como el ibuprofeno. Sí, así de claro te lo digo. Un ibuprofeno de 600, ¿vale? Un ibuprofeno de 600 miligramos, que es el que se suele tomar la gente cuando le duele algo. ¿Vale? Si tomamos curcumina a una dosis de 600, tiene el mismo efecto que un ibuprofeno. Así que no es ninguna tontería esto que estoy diciendo. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Porque en altas dosis puede favorecer este tipo de efecto antiinflamatorio. ¿Vale? Teniendo en cuenta que estas especias nos pueden servir para mejorar nuestra sensibilidad a insulina. Para desinflamarnos y para todas estas cosas, se ha visto que incluso la cúrcuma podría tener efectos beneficiosos sobre enfermedades autoinmunes. O sea que, fíjate lo que estamos hablando también. Yo suelo recomendaros tomarlo con las comidas, principalmente. Aunque si queremos tener una dosis farmacológica, como en este caso, pues tendríamos que tomarlo en una dosis un poco mayor. Ya lo que he dicho. 200 miligramos de curcumina al día puede ser suficiente. Otro suplemento más que tenemos por aquí. Y uno muy importante. Y se produce una reinminución del mismo cuando la persona toma estatías. ¿Vale? La coenzima... Coenzima... Coenzima Q10 o ubiquinona, o en su forma activa el ubiquinol, ¿vale? Tiene fama, sobre todo porque sale ahí en los típicos anuncios de las cremas. Échate crema en la cara, pa' tener coenzima, Q10, no sé qué, no sé qué... Bueno, sí. Pero su forma activa no actúa principalmente por ahí. Nos mejora sobre todo cuando la consumimos por vía oral. En forma de ubiquinol mejor. La coenzima Q10 es deficitaria en personas que pueden tomar estatinas. Entonces, las estatinas disminuyen la producción de colesterol y también disminuyen la producción de coenzima Q10. Entonces, esa coenzima Q10 produce efecto antioxidante, efecto antiinflamatorio dentro de los músculos. Favorece que la bioenergética muscular, es decir, que yo pueda contraer bien los músculos y pueda tener energía dentro de ellos, pues se favorece mucho con esta coenzima. Entonces, es importante, pues sí, por ejemplo, yo estoy tomando estatinas, pues tomar una dosis de 2 miligramos por kilo al día, si estoy tomando estatinas, me puede venir muy bien. Y además, sí, tengo diabetes, muchas personas con diabetes toman estatinas. Entonces, es un suplemento que me puede venir muy bien de cara a mejorar esta función de la mejora del perfil lipídico si estoy tomando estatinas por haber tenido un infarto o por cualquier otra causa. Entonces, a mí me parece un suplemento más interesante. En otro vídeo, no lo voy a explicar aquí, porque bueno, si no se nos haría el vídeo muy largo, hablaremos de algo muy relacionado, que es la levadura de arroz rojo. Una de arroz rojo que contiene una estatina, digamos, que es la logastatina, que es la monocolina K. Así que ya hablaremos de la monocolina K más adelante, porque también puede ser un suplemento interesante para bajar el colesterol. Otro suplemento importante e interesante, yo mismo lo consumo, es la creatina. La creatina, se ha visto que da una dosis de 5 miligramos al día, puede mejorar nuestra glucosa. Puede aumentar la masa muscular y puede mejorar, digamos, la turgencia del músculo que ayuda a que éste crezca. Y si el músculo crece, como digo siempre, en este vídeo, mejoramos la diabetes. Porque si el músculo almacena glucosa, es glucosa que me estoy cepillando de la sangre. Entonces, eso es súper, súper, súper importante en la diabetes. Y como explico, en The MediFitness Academy tenemos que hacer ejercicio y tenemos que aprender a hacer ejercicio si queremos revertir la diabetes de una vez por todas. Por eso dije que hay que aprender a hacer ejercicio en la diabetes. Y por eso dije que antes de concentrarnos en los suplementos tenemos que aprender a hacer ejercicio. Y eso lo explico en la academia siempre. Y soy muy pesado, muy pesado, muy pesado, muy pesado. Creatina, yo la tomo por ejemplo con la proteína o con carbohidratos cuando voy a entrenar. Porque se ha visto que en estos casos se maximiza la absorción. Pero bueno, como he dicho que voy a hacer un vídeo por separado de cada cosa para la diabetes, bueno, profundizaré más allí en eso. Pero ahí tenemos la creatina, muy importante. Otro suplemento pepino, el magnesio. El magnesio mejora la sensibilidad a la insulina. Ya había dicho antes que mejora la sensibilidad a la insulina quiere decir que necesito menos insulina para transportar glucosa dentro de la célula, que es donde tiene que estar, no en la sangre. Y eso es guay, me encanta. Así que magnesio a una dosis de 400mg al día en hombres y de 300mg al día en mujeres es una dosis top. Mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la función muscular, disminuye los calambres musculares. Y además, una cosa muy curiosa es que si por ejemplo tengo los iones disminuidos en sangre, por ejemplo tengo una hipocalcemia, tengo una hipopotasemia y todo esto a la vez, hasta que yo no mejore el magnesio. Si yo tengo una hipomagnesemia también y si no mejoro el magnesio, no me mejora todo lo demás. Porque el magnesio permite que el metabolismo funcione bien, porque es cofactor de muchas enzimas. ¿Y qué significa esto que acaba de decir Víctor? ¿Qué significa cofactor de muchas enzimas? ¿Qué significa que activa la reacción química llevada a cabo por una proteína que se llama enzimas? Si no hay magnesio, esa reacción química no se puede llevar a cabo y por lo tanto se disminuye esa reacción y por lo tanto no me interesa que eso se produzca. Por ejemplo, hay una reacción muy importante en el cuerpo que hace que se produzca ATP, que es la molécula que aporta energía para todas las reacciones químicas. Pues si no hay magnesio, eso no se produce bien. Y si no se produce bien, tengo menos energía. También se ha visto que el magnesio puede afectar a la funcionalidad de testosterona, al IGF-1 y a la hormona del crecimiento. Y estos son hormonas súper importantes para el crecimiento muscular, por ejemplo. Y por lo tanto para la mejora de la diabetes. Así que, magnesio, apúntatelo. También se ha visto que puede estar... También se ha visto que puede tener cierta cabida en los trastornos de ansiedad también. Aunque bueno, yo para eso siempre recomiendo la terapia psicológica, especialmente la de tipo conductual, que es la que se ha visto que mejora de verdad la ansiedad, ¿vale? Entonces, otra cosa que también nos puede venir muy bien, y este lo veo casi más interesante para la diabetes tipo 1 que para la tipo 2. Hasta ahora todos los que he dicho, creo que son mejores todavía si cabe para la diabetes tipo 2. Pero este, aunque también para la diabetes tipo 2 me vale, pero para la vitamina, la vitamina D, por todo, me gusta más para la diabetes tipo 1. ¿Por qué? Pues porque modula el sistema inmune de una forma que me permite aplacarlo de cara a que se ataque menos a la célula beta. Aunque claro, si ya hay una destrucción del páncreas, bueno, ya me tengo que pinchar la insulina igualmente. Ya sabemos que una enfermedad autoinmune como es la diabetes tipo 1 llama más enfermedad autoinmune. De hecho, no es raro que haya dos mismas enfermedades autoinmunes en una misma persona. Por ejemplo, un Hashimoto, un hipotiroidismo de Hashimoto, un hipotiroidismo primario, el típico, el de siempre, que es más frecuente en el mundo occidental, que se relacione con una diabetes tipo 1 o que se relacione con una adrenalina autoinmune, que es una ataque autoinmune en la glándula suprarenal. No me voy a extender mucho en la vitamina D porque ya la expliqué suficiente en este vídeo que puedes ver de una hora hablando todo sobre la vitamina D. Pero bueno, una dosis de entre 1.000 y 2.000 unidades al día puede estar bastante bien. Y en algunos determinados casos se podría hasta llegar a 10.000 unidades. Pero bueno, esto es lo más típico. Te recomiendo verte en este vídeo y entenderás mucho mejor esa vitamina D. Y nos vamos al último suplemento que quiero que veamos en el día de hoy para la diabetes que es el vinagre de manzana a una dosis de 30 mililitros. Lo más favorito para mí, ¿qué es lo mejor? Pues que si te estás comiendo un plato de cuchareos, por ejemplo unas lentejas, por ejemplo un cuchero, por ejemplo una ensalada, por ejemplo lo que sea, unas legumbres, echemos esos 30 mililitros de ese vinagre de manzana y eso produce ese ácido acético que tiene el vinagre, produce para empezar una mejora de la sensibilidad a insulina y favorece la saciedad facilitando la pérdida de peso. Así que estos serían esos suplementos tan guays que nos pueden venir bien para la diabetes. Entonces haremos un vídeo aparte sobre cada uno de ellos, profundizaremos mucho más en su mecanización y tendremos ese directo con Alec Yáñez en el que hablaremos mucho más. Sígueme en Instagram, tío, te lo pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!